Bien amigos, y no cabe duda que los Walton han hecho una fortuna comenzando con sus inicios en el estado de Arkansas. Recientemente la revista Forbes nombró a la heredera de Walmart, Alice Walton, de 74 años, como la mujer más rica de todo el mundo. Alice es la hija del fundador de Walmart, Sam Walton. Ella tiene una fortuna estimada de $891.1 mil millones de dólares, de acuerdo a Forbes. Alice Walton reside en Fort Worth, Texas y es dueña de casas y ranchos. Recordemos que también tiene relaciones en el noroeste de Arkansas, ya que sigue involucrada en filantrópicas como el Crystal Bridges y la fundación de la familia Walton. Enhorabuena por ella también.